hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal de fabián giraldo sport recuerden suscribirse a mi canal le dan en la campanita para que cada que yo suba un vídeo pues les llegó esa notificación y estén actualizados de la mejor información deportiva aquí en fabián giraldo sport y ya entrando materia juan manuel valencia nuevo jugador de el deportivo cali y señores más adelante les va a ampliar esta información y novedades y posible nómina titular de el deportivo cali para enfrentar el día de mañana a el américa de cali por el clásico vallecaucano pero vamos a comenzar por el tema de juan manuel valencia nuevo jugador de el deportivo cali según la información que dio petiso arango el jugador estaría el día de hoy en cali realizando exámenes médicos y de pasarlos firmaría con el equipo verde y blanco como agente libre no yo el día de ayer hice un vídeo hablando sobre que el deportivo cali no iba a contratar a nadie de que la junta directiva no quería pero la final pues en las horas de la noche o la tarde noche mejor dicho la junta directiva se puso las pilas y conjunto junto con jaime la pava pues llegaron a un acuerdo de contratar a juan manuel valencia o por lo menos llegar a un acuerdo no verbal para que sea nuevo jugador de el deportivo cali jugador rescindió su contrato con deportes solima y pues llegaría a el deportivo cali en el fútbol todo pasa no hasta cuando yo subí el vídeo no había nada a la final en la noche pues llegaron a un acuerdo verbal para que el jugador llegaba pudiese realizar exámenes médicos y de pasarlos pues firmar con el cuadro deportivo cali lo digo porque hay gente que dice no es que fabián tira humo es que no bien dice mentiras no en el fútbol todo puede pasar el jugador tiene un acuerdo verbal con el deportivo cali como puede ser que hoy no pase los exámenes y no firme con el deportivo cali o a la final se eche para atrás todo puede pasar entonces no es que yo eche humo yo digo lo que es la realidad de la situación yo no soy representante soy periodista si fuera representante no estaría aquí detrás de la cámara no estaría haciendo otras cosas mirando jugadores para vender pero pues no lo soy soy periodista y pues ojalá ese muchacho pues llega el deportivo cali tiene 25 años nació en suárez cauca y ha pasado por equipos como cortulo a equipos de italia deporte solima que fue su último equipo entonces esperar cómo le va este muchacho en el cuadro verde y blanco es un jugador que lo conoce jaime la pava lo dirigió lo pidió y es una posición que él quería en un volante de primera línea porque el cali lo necesita seguramente pero me parece que también hay otras posiciones que eran más urgentes pero pues ya sea el entrenador quien decide qué jugador traer y en qué posición traerlo no ese jugador tiene un problema y yo creo que lo decía en varios en varias ocasiones traer jugadores como agente libre tiene sus consecuencias pues jugadores que no vienen jugando de 23 meses ese muchacho pero no tiene mucha continuidad seguramente ha llegado al deportivo cali tendrá que comenzar a retornar y a retomar ese nivel para poder competir en el cuadro verde y blanco pero bueno es así no y eso pasa en el deporte o cali y ese era lo que pasaba si se contrataba un jugador como agente libre ahora cuál es mi opinión yo la verdad creo que se necesita necesita refuerzos entonces ojalá ese muchacho rinda hola ese muchacho le vaya bien en el deportivo cali y pues pueda suplir esa falencia que tiene el cali en el medio campo no que tanto se necesita que no se ha podido encontrar por ahí ya en franco cabeza lo hace bien pero le falta un acompañante fábrica astro no puede cumplir todavía me parece que no lo ha hecho entonces ojalá le vaya muy bien a este muchacho en el deportivo cali venga con todas las ganas no para aportarle al cuadro verde y blanco y pues esa joven tiene 25 años entonces ya estaba en el exterior entonces son cosas positivas que le pueden aportar al equipo azucarero y ya hablando de las novedades de lo que será este juego y este clásico valle caucano entre deportivo cali y américa de cali jon vázquez regresaría nuevamente a la convocatoria luego de hablar con jaime la pava a resolver sus problemas y pues regresaría nuevamente a la convocatoria no se sabe si de titular o suplente pero regresaría nuevamente a la convocatoria gustó ramírez tiene problemas físicos y se sigue recuperando hay que esperar qué pasa de aquí de hoy a mañana y si puede estar para el partido de el clásico valle caucano y la nómina la demás nómina está totalmente disponible para lo que será este juego del clásico no entonces jaime la pava tendría su equipo casi completo para este partido tan importante y yo siempre lo he dicho no los clásicos son algo diferente son partidos distintos son partidos aparte dos equipos tienen digamos que la misma campaña no américa de cali estuvo cerca de que despidieran a lucas gonzález jaime la pava pues no ha podido todavía encontrar su equipo venía de no ganar luego le gana pasto empata con santa fe y ducas gonzález también viene haciendo algo parecido no américa no tendrá a cardona ni a velasco posiblemente hay que esperar que ocurre y pues de porteo cáliz y tiene su nómina completa no pero lo decía ahora son partidos distintos son partidos aparte donde ambos equipos quieren ganar tanto por llevarse los tres puntos puntos como por ganar el clásico no porque ganar el clásico es algo que quieren todos los equipos es una es un poder anímico para el equipo para el entrenador para los jugadores y eso le sirve mucho no y todos quieren llevarse el clásico de boca no es una rivalidad aquí en el valle del cauca entonces ojalá sea un lindo clásico y seguramente el que esté el que cometa menos errores mejor dicho y el que esté más concentrado será el que se lleve este partido de el clásico valle caucano el estadio va a estar completamente lleno no américa va a llenar el estadio pascual guerrero así que será un lindo espectáculo el día de mañana domingo para este partido ahora cuál el equipo cuál sería el equipo que yo pondría para jugar mañana no yo me la jugaría con johan wallens lateral derecho juan franco los centrales germán mera y jefferson díaz acompañando a días estaría germán mera lateral izquierdo onel acosta dos volantes de primera línea guían franco cabezas y fábrica astro tres volantes ofensivos por la parte derecha john vázquez por el centro teófilo gutiérrez por el lado izquierdo juan josé córdoba y como único delantero luis el chino sandoval ese será el equipo que yo pondría para jugar el día de mañana y en las estadísticas de los últimos cinco partidos que han jugado ambos equipos cali ha ganado uno ha empatado dos y ha perdido dos esas estadísticas son negativas para el deportivo cali pero positivas para el equipo americano entonces pues mañana y sabremos qué o cuál será el resultado de este clásico valle cocavano entre deportivo cali y américa de cali y recordarle a todos los hinchas que ese juego será transmitido mañana fecha número 10 entre américa de cali y deportivo cali en el estadio pascual guerrero mañana 10 de septiembre a las 6 y 10 de la noche partido transmitido por win sport más así que estar todos conectados para lo que será ese lindo clásico llegó cano y lo más importante muchachos fútbol en paz hay que vivir el fútbol en paz con alegría en las tiendas en el barrio en el estadio donde sea pero lo más importante fútbol en paz hay que vivir el fútbol con alegría me gustaría que ustedes darán aquí sus opiniones acerca de qué les parece juan manuel valencia nuevo refuerzo deportivo cali y qué nómina pondrán ustedes para el día de mañana ante el américa de cali en el clásico valle caucano recuerden suscribirse a mi canal le dan en la campanita para que reciban notificaciones y le dan like nos vemos en un próximo vídeo